Happy Birthday de los Beatles Oh, que vos tengáis por ahí nomás Y después seguimos en esta programación especial De 5 años En www.radioz.cl Tenemos los mansos concursos En www.radioz.cl They call me quiet, yeah, but I'm a liar Married your lips are always the same That's not my name, that's not my name That's not my name, that's not my name I miss the catch if they told me the fall I'm the last trip, standing up against the wall Keep up falling, these hills that keep me boring Getting clamped up and sitting on their face now So alone all the time And I lock myself away Listen to me, I'm not Although I'm dressed up, out and all With everything considered They forget my name They call me hell They call me stexy They call me her They call me Jane That's not my name That's not my name That's not my name That's not my name They call me quiet, yeah, but I'm a liar Married your lips are always the same That's not my name That's not my name That's not my name That's not my name Are you calling me darling? Are you calling me bird? 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 They call me something They call me Orson They call me her They call me Jane That's not my name That's not my name That's not my name That's not my name They call me princess But I'm a liar Married your lips are always the same That's not my name That's not my name ¡Suscríbete al canal! 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 Carlos haciendo ahora exactamente lo mismo desde el día uno en que empezó a pensar en esta radio comer ahí la gente lo pone sabaleta no, la le pones Alejandra, tú sigues haciendo lo mismo que desde el primer día de esta radio no entendí esa talla no entendieron la talla pelear, pelear Max dice que sí yo estoy callado acá yo te defiendo acá no tengo ropa para mostrar ya a mí se me acabó toda la ropa con Núñez yo quiero mucho la limón todas las actividades de Núñez y ya no me quedaba ropa para tirarle una gran incorporación a la radio de Rodrigo Sonido M tiene tema de conversación, tallas, etc gran aporte oye yo venía ¿sabes por qué grito tanto? porque venía de una productora donde habían tres cubanos hijita, habla todo a ti pero eso ya pasó hace tres años como grita Núñez y aparte que estoy medio sordo también pero bien ya lo hemos aceptado sí, lo queremos tal como es quéreme tal como soy no, pero sé que es bueno en las mañanas puta, yo genio corto guadón fantasma ya todo el mundo sabe cómo es su genio y el hueón que llega en las mañanas así como relajado da lo mismo lo que tenga en la casa que si le pasó algo en el trayecto si tiene alguna preocupación el hueón es así paau un siete prendido vamos adelante y el hueón con un ánimo para levantar el motor en la mañana que es re peludo que se le agradece el niño no, se lo agradezco públicamente aquí me divierto ¿en serio? obvio es parte de tu sueldo también venía tu contrato por si acaso saludos a la Cote 16 entradas o café lo que usted quiera mija pida oye han revisado porque en la mañana dijimos que íbamos a estar en el desafío porque es desafío de estar tratando de pisar las dos áreas es decir estamos celebrando los cinco años de la radio pero también un poco revisando lo que está pasando en el país y se genera muchísima noticia en estas horas ¿han hablado de aquello de mi ausencia o no han dicho absolutamente nada? solo chachara no, nada ¿sabes qué? que a mí ya yo llegué a un momento clave que para mí que es que todo lo que está sucediendo ya ya se sobrepasó todos los límites yo siento que estoy viviendo en un mundo súper irreal donde ayer no bueno donde ayer durante dos horas y que entre tanto en el chat de la radio como en 20 chats decían va a pasar esto viene esto y no pasa nada oye ayer está la cagada pero no avanzamos no había una respuesta a la circunstancia exacto no avanzamos y de verdad me tiene me tiene agotado y los chats están haciendo mal sí en muchas casas o sea yo estoy muy metido en lo que es ahora Netflix no trato de meterme poco a redes sociales bueno hay muchas cosas que tienen que ver con lo que ocurrió ayer y hay algunos hay mucha mitología dando vuelta como para hacer un pequeño break de las celebraciones y ya cayendo estrictamente en la actualidad y en la política pero a ustedes les llegó por Whatsapp que no sé por ejemplo que existía el rumor de que las fuerzas armadas se estaban negando a salir por ejemplo de que los partidos de oposición no querían ir a la moneda ojo con los mitos ojo con los fake news hay una contribución a a a mantener o a perdurar esa sensación de inseguridad y y no creer tanto en eso dale por más que te digan no mi sobrino mi primo ya está cuartelado ya loco sí está bien pero pero no pero no generar esa inseguridad que que hoy en día la tiene todo el mundo hoy en día en la mañana lo decía con niño no gente ya grande vieja que se afeita y que para la olla y dice loco tengo miedo tengo susto entonces una manera yo tengo miedo vivita para bajar esos niveles de ansiedad mucha gente de angustia y de bajones anímicos y de de este genuino miedo que tenemos es no hacer esa proliferación de de mitos o sea ayer daba vuelta una supuesta foto que había se había sacado la diputada Paulina Núñez con un ojo tapado agüita para que pueda empujarlo yo no me quería sentar acá por esto mismo porque estoy rodeado de comida y yo ante la tentación pero lo podían cagar con un pancito si querés escupe justo escupe la boca y salió la diputada y me llegó por cerca de 15 grupos funemos esta y el más el más el más piola era a esta desgraciada porque después funemos esta CTM este es el tipo de diputada que tenemos y para acá no hay nada niño nuevo quiere pero sin cola no me la mojí la mojá y te mato si esos 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 virales la antena que era Uruguay pero que todo lo bueno era un circo encima o sea yo lo tiré porque estaba bueno como caían la gente está pidiendo que tengo suicidio bueno para mandarle si quieres yo no quiero ver más gran aporte Rodrigo Sonido M buena disposición livianito de sangre amable siempre con una sonrisa eso se agradece un montón además de todos sus dones canta imita etcétera es verdad el único este si fuese un curso el bueno que imita al profesor y al alumno Rodrigo Sonido M hay que decir que el Gordo es un muy buen profe no lo he visto en su fase Gordo Gordo ¿tú sientes que en este paso niño suplente niño nuevo y Barzolín ¿han aprendido contigo? no mira Piratini con la Ponce Alejandra con la Ponce Alejandra no oye no para nada mi pareja ya me tiene chato con tanta información falsa que comparte y sin ni siquiera averiguar un poquito nos está trayendo peleas tontas en la casa es verdad me tiene un poco chato la situación ayer terminó de hablar Piñera y yo me agarré con todo en la casa y todo conmigo yo me agarré con mi señora anoche como que te dejo mal ingenio weón en serio porque me puso un audio de que le mandaron de no sé dónde porque están todos mandando de mandando del mandando del mandado del reenviado ¿cachai? de los mil reenviados entonces le digo ¿de dónde sacaste esa cuestión? ¿quién te la mandó? porque decía que los milicos estaban acuartelando ¿y qué te dijeron? ¿a quién le levantai la voz? ándale a los platos te dijeron no, no son los laos sin gritar bueno pero sí es verdad nos estamos agarrando con nuestros seres queridos me dijo pero no lo agarrís conmigo pero le dije pero ya pero es que para ¿dónde estáis viendo información en Facebook en todos lados? no sabéis si esa información es correcta o no incluso información que viene de adentro no te amarguís por lo cual es que no sabéis si son verdad o no ¿cachai? o sea yo tenía un par de conocidos que trabajaban y le pegué dos nalgazos muy bien ¿cómo? ¿le pusiste? ¿puso reggaetón? no, no pero él le pegó dos nalgazos en la mano estábamos hablando de mitos pero ahora te voy a hablar un poco de realidades de lo que lo que ocurrió durante esa hora tan extraña que fue entre nueve y diez de la noche ¿fue extraño o no fue cariardo? fue horrible sí fue extraña bueno pasados los minutitos todo el mundo estaba como esperando el anuncio presidencial las cámaras de televisión mostrando ahí la bandera el atril el micrófono listo pero no pasaba un jocara bueno ¿qué ocurrió? y eso efectivamente es lo que llegué a entender a partir de fuentes que efectivamente sí le creo mucho es que ya es una información que maneja mucha gente también el presidente originalmente lo que quería era restablecer el estado de excepción convocó a los partidos políticos del oficialismo y le anunció efectivamente que iba a regresar el estado de excepción en este país se fue de la moneda después regresó con el ministro de defensa Alberto Espina entre las 9 y las 10 estábamos esperando el anuncio que nunca llegó mientras estaba quemando la iglesia de la Veracruz estaba un hotel el restaurante en Vicuña Maquina ¿cierto? ¿qué ocurrió? tú cachas asesores son ministros de estado no, no solamente hay asesores hay dos personajes que en la roulette está su familia está la roulette y está el salido ministro del interior también sigue estando con directa incidencia en lo que pasa en la moneda con Andrés Chalvez y el que ve todas las redes sociales que le ve el marketing digital que muestra todo que es Jorge Selume hijo a ese nombre no lo manejaba pero tiene un grupo tiene un grupo muy cercano donde estamos hablando de un presidente que se caracteriza por desoír muchos consejos desde su vida profesional privada ¿cierto? todo el mundo conoce ese rasgo en la personalidad de líder que tiene el presidente Piñera el tema es el siguiente su grupo más cercano se acercó y le pidió 24 horas para que se estableciera un acuerdo transversal del retiro de las violencias de las calles o sea iban a efectivamente aislar los violentos 24 horas que las cuales que estamos viendo en este momento donde no se iba a poder citar a marcha alguna donde se pudiesen ver vistos alojados los violentos y que se pueda repetir lo que ocurrió ayer los líderes de la oposición han recogido el guante de alguna manera me genera genuina rabia que los líderes de oposición aún no salgan a hablar las cosas de manera taxativa es decirle no compadre no estamos para estos actos de violencia no los voy a amparar existen demandas pero no aquí no hay ni un pero aquí el Frente Amplio aquí el Partido Comunista no voy a entrar con tibiezas no puedes relativizar los grados de violencia bueno dicho eso y en conjunto con esta petición del equipo más cercano del presidente Piñera de por favor no pidiese el estado de sitio o el estado de excepción el presidente Piñera dijo ok les doy 24 horas pero si les garantizo que no va a haber nunca más una noche como la que estamos viviendo eso es lo que habría ocurrido en las horas de o sea podríamos esperar tanto ese anuncio presidencial ¿cachai? o sea tenemos hoy día en la noche podríamos tener nuevo anuncio si solo si solo llegase a repetirse lo que vimos el día de ayer que ayer fue de verdad fue yo ayer vi personas de verdad asustadas si estoy asustado mañana voy a trabajar no sé cómo me preocupaba mi mujer me dijo yo tengo el colegio y me dijo a 800 metros de la casa y me dijo mañana Ricardo no sale de la casa se empieza a generar una psicosis con el chido a partir de lo que veía en televisión y no hay también lo que le toca vivir o sea bueno Lorena Danea dice felicidades a todos Jotanel Lascano Rodrigo Sonio M Jotan Fantasma llegué buscando gemelos Seperatini Zabaleta Chile son encantadores todos gracias por alegrar la mañana saludos a don Sergio a la Cata al señor Lápiz etcétera Leo Leighton dice mi recomendación Rodrigo Sonio M es responder a cada fake news con esta imagen quien lo revisa a veces hasta lo agradece en los grupos de Whatsapp genera moderación no sé si pudiste mostrar eso bueno Fantasma es una guía para identificar noticias falsas es algo larga pero es súper instructiva para que la revisen con hashtag 5 años en Radio Z Alicia dice por suerte no peleo con nadie si comento y no pesco mucho porque las noticias falsas están en boga solo espero que todo se calme y que todos volvamos a trabajar y producir en paz Pongalajito dice yo anoche me agarré a mi señora Cristian Roberto dice la dupla niño nuevo y Amparito era genial era buena era como el Ginger Jan el Ginger Jan lo pasábamos bien a quien echan más de menos de la gente que pasó por la radio y se fue ha pasado gente no mira ha pasado más gente de la gente que en este momento está yo Lamparito Romartine bueno que eso está con era yo a Romartine no lo conocí mucho La Yoya que te gustaba de La Yoya que no encuentras ahora no me gusta todo de ti a decir el bandido la onda que creamos con el punto Z la onda que se creó con el punto Z que era un programa en su momento súper 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 necesario o sea el hombre se lo usaste yo el antes del feminismo y era como era un programa súper empoderado de mujeres a mí me gustaba harto hecho de menos muevan a a coquechaurren que era notable mi primo que creo que era un gran valor el piratini con onda cómo olvidarlo mucho más que yo eh quien más dale Flaco Contreras no eh no porque ahí está la Marce Elvay también ahí está te tengo idea la Katia 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 la Marce Elvay también guardo bueno recuerdo maquillocito el gordo se acuerda maquillocito era igual el gordo él era o no en otros colores pero era lo mismo ¿quién más dice el tío? el Sammy Sammy Tarot con su arruinona arruinó la raya hizo hizo una quema acá de un tal manso saumerio que se vayan todas las malas vibras bueno y salió todo y salió todo taconera cuando se hizo fue lo más patio un enorme saludo para todos los grosos de la radio Z ya llevo varios años escuchándolo siendo parte de la comunidad y es sentirse que uno está dentro de un grupo de amigos feliz cumpleaños un abrazo y un beso enorme para cada uno de ustedes soy la Marcia Liste Marcia Liste yo hola soy Manuel de acá desde el Medio Oriente que los escucho siempre desde las 3 de la tarde hasta las 5 bueno de acuerdo al horario uso horario que tengo yo acá y son mi mejor compañía para terminar mi trabajo son los que me ayudan a tener una conexión con el Chile que dejé hace 5 años me entretienen con los panelistas con los consejos con la música con los concursos y estoy agradecido de pertenecer a una comunidad llena de buenas intenciones de positivismo de optimismo donde me conecto con esa gente a través de las plataformas virtuales que creen lo mismo que uno que espera lo mejor de uno para dar al resto entonces ustedes hacen un gran programa y me dan mucho ánimo para seguir adelante gracias por mantenerse siempre presentes en la vida de nosotros los auditores y gracias también a Ivonne que fue la que me introdujo a la radio y estoy agradecido por ello y además que escucho lo más que puedo de la radio porque bueno soy un papá y estoy ocupado con 5 niños pero feliz de poder escucharlos siempre y cada día que puedo gracias por todo lo que hacen gracias por ser como son y por esa transparencia y energía que brindan todos los días gracias las cano por ser el bullanguero las cano que me alegra la tarde junto al guatón fantasma y al niño nuevo abrazo inmenso desde acá del medio oriente y gracias por esta plataforma digital que me permite estar más conectado a chile cuando más lo necesito un abrazo chachau rara baja el audio lindo cariño a la gente bonito bonito mira manu te mando un abrazo te estamos esperando ahí con los brazos abiertos 5 años radio z hashtag dicen por ejemplo claro del brazo se extrae un montón a Lamparo Hernández el link de facebook no funciona está diciendo Tramadol Rosana dice a Ro Martínez a Amparo Hernández a la Forch a la Maya Forch con de la Maya a la Z yo echo de menos cortito pero intenso ese programa muy lindo de lo que no están a los vikingos de no puedo dejar el rock a la Micho y a Felipe Olavé es que sería la mega lista Ponce Alejandra Gioia Amparo Ro Martínez Marcel Valle Primo Piera Flaco Contreras Seba de la Iseca Sammy muchos más besos a todos os quiero os amo os adoro Alicia Martínez se extraña a la Gioia y al Amparito una duda del recuerdo podrían contar por qué le dicen cocodrilo al cocodrilo porque porque era más cagado que la cresta se agradece a Niño Nuevo por las canciones que uno pide y él las pone la canción mal pensado dice Carlos Gutiérrez emblemáticos que extraño no puedo dejar el rock y el punto Z y al Piera con Onda grandes programas que pasaron alguna vez por la Z dice Laberito estás perdiendo el tiempo pensando pensando por lo que tú más quieras hasta cuanco hasta cuanco la misma respuesta de Piñera nos dice uno bueno y ahí sigue la gente que nos sigue escribiendo con el hashtag no ha caído por no no ha caído por no y eso que hemos estado toda la mañana desde remando tempranito dentro de los cinco primeros lugares se extraña un montón a Lamparo Hernández y Pato dice ¿ustedes creen que Amparito Hernández hubiese mordido la torta con J. Patrón de Lascano? no la han enviado no la Lamparo la Lamparo ¿ustedes creen que Amparito Hernández se va a casar en un B16 enchulado? no ¿ustedes creen que Lamparito Hernández va a tener piña crema para la recepción de los invitados? no ¿ustedes creen que Amparito Hernández va a tener champín para los que no toman alcohol? no ¿ustedes creen que Lamparito Hernández le harán sacar la liga con los dientes? no no ¿ustedes creen que Amparito Hernández va a tener tapadito con jamón queso? no ¿ustedes creen la fiesta donde Don Peyo? no ¿ustedes creen que el registro civil va a ser en el registro civil? no no ¿ustedes creen que Amparito Hernández fue a la casa de la novia? no no con mucho respeto con mucho respeto sí ayer hablé con Amparito Hernández nos extraña muchísimo y iba arriba ya estaba en check-in arriba de un avión y vuelve a Chile el 15 de diciembre después de la copa ahí en Madrid ¿ustedes creen que Amparito Hernández se casa con Velo? no ¿de blanco? ¿ustedes creen que a Amparito Hernández le puseo la ilusión? no ¿y creen que Amparito Hernández va a ver la Chayanne? no señor tiempo de vals tiempo de vals buenísimo no olvidar también al grande Chao Isa sin correr nos vemos al capo de Keiko Peralta lo pueden estar escuchando todos los días ¿por qué no vino Keiko Peralta? yo tengo dos preguntas ¿por qué no vino Keiko Peralta y por qué no vinieron los piratas? Keiko Peralta me dijo que estaba con el horario medio tomado pero nos mandaba muchos saludos estaba tomadito sí así es ¿hoy vieron lo del audio del director general de Carabinero? no pero sé que está tirando con la tenis por ahí el audio ¿no? anoche se reunió con un grupo de carabineros donde les dijo que él no iba a dar de baja a ningún ningún carabinero por algún algo que haya sucedido en las marchas así nomás independiente de la reducción caso por caso hoy día lo hacen justificando bueno si la justicia la encuentra culpable sí obviamente se va acá y lo otro que declaró fue le preguntó a los militares ¿ustedes tienen miedo? o sea los carabineros ¿ustedes tienen miedo? sí algunos respondieron pregúntenme a mí yo estoy cagado de miedo yo para el 73 tenía 5 años mira para qué entonces si la autoridad tiene miedo ojo es que aquí hay un tema que es súper importante y quiero que me pongan muchísima atención niño no no perdona huevan ya te lo envíen los sapitos que están ahí al fondo ¿de quién son estos? míos cagaste pero en volar me da lo mío ay en volar ay que zorrón no huevan yo no fue la pelea en fin voy a hacer yo lo mío ustedes tienen que poner atención en lo que les voy a decir hay un nivel de desproligidad en la actuación de carabineros que es difícil de que ustedes lo entiendan a partir de una mala intención creo yo ustedes han visto que han habido protocolos donde donde sencillamente hay una ausencia de presencia policial cuando se le necesita me acuerdo de dos momentos que son súper claves previo a la orden de excepción que hizo el presidente Piñera cuando llegaron los militares a la calle al comienzo de este ciclo y el día de ayer la tarde de ayer hay un tema la gente dice y la inteligencia y la inteligencia policial ¿dónde está? ¿dónde se encuentra la gente que tiene que infiltrar que tiene que estudiar los comportamientos de estos grupos anarquistas vandálicos ponle el rótulo que sea ustedes se olvidan de algo que es súper importante ustedes se olvidan de que no hubo solamente un milico gate sino que hubo un paco gate y ese paco gate significó 27 mil millones 27 mil millones de pesos 30 oficiales afuera y no 30 oficiales generales removidos de los principales puestos de esa institución que era un sin cabeza entonces estamos hablando de que áreas que son súper delicadas en la gestión en la prevención en la inteligencia del carabinero la agarraron gente sin experiencia alguna tú sabes que el comandante el número uno de carabineros de chile no llevaba más en general ato llevaba algunos meses es periodista tiene un doctorado pero no un oficial de carrera que haya tenido alguna expedición en el extranjero nada de eso estamos hablando que se quedó no necesariamente lo mejor sino que se quedó los que estaban con las manos limpias entonces ahí es una manera súper entendible de poder leer lo que está pasando y con el accionar de carabineros pero también va más allá o sea yo creo que el nivel de violencia que se ha vivido tanto para uno como para otro lado no creo que exista una preparación en Chile al nivel de lo que está sucediendo entonces los protocolos te quedaron todos cortos y de repente tú también tenés que defender o sea vimos el peñascazo que le tiraron al Paco que estaba el motorista que mandó ayer el gordo hueón con esa sin casco no matan hueón como como pateaban a un carabinero hueón en la calle también o entonces cuando hablan sí pero también yo creo que hay seres humanos un poquito detrás y de repente como que nos vamos a embolar contra carabineros yo ojo ojo yo no lo que estoy haciendo no es una crítica al número uno de carabineros yo estoy tratando de entender por qué ha ocurrido lo que ha ocurrido sí pero ocurre también porque están sobrepasados seguro que sí eso es una combinación de cosas pero si tú sacas de una organización que encuentra una crisis a su capa más alta porque se vieron involucrados en algún tipo de irregularidades tienen que asumir gente que de repente no es la más idónea sino la que estaba ahí en el momento preciso pero también están sobrepasados y no existe no existen protocolos y lo han reconocido todo no existen protocolos para para tratar de controlar la situación al nivel de lo que es como estaba lo que pasa es que llegó a este nivel desde un punto ha habido una evolución en el tiempo ya pero eso no es culpa de los carabineros eso es culpa de la clase política que no se ha puesto los pantalones ponle la responsabilidad a quien sea el tema es que no partió entorchando iglesias pocas soluciones y empieza obviamente a enardecer la y esa sensación de que ellos pueden hacer lo que quieran sin mayor no sé control o prevención por parte de carabineros pero con relación al audio que me está ahí tirando del general director de carabineros efectivamente ahí está el audio de este general director como lo demuestro a nadie voy a dar de baja por procedimiento policial a nadie o si me obliguen no lo voy a hacer o sea ni siquiera va a tener el tiempo de revisar caso por caso sino que él ya hizo tabla rasa y dijo que sencillamente no va a dar de baja a nadie te puedo decir algo es que perdón Cata pero cuando un técnico el equipo juega una final del campeonato del campeonato nacional está ahí encerrado en tu camarín tú le decís hueón yo confío en todos ustedes yo sé que entre todos vamos a sacar la pega adelante vamos a clasificar y el próximo vamos a jugar todos los copalibertadores pero el hueón ya tiene la lista de los que se quiere favenar y atraer hay una arenga también aquí hay algo más de fondo que es lo mismo que le pasó a la Cecilia Morel con el audio hueón que se le filtró en su grupito y debe haber habido un Paco que estaba ahí adentro que grabó esta cuestión y lo filtró y ahí es donde tú decís dónde están las confianzas supuestamente estábamos no, claro más allá no, vamos allá pero quedémonos con el mensaje el mensaje es no voy a revisar caso por caso sino que así como la generalidad es demasiado heavy ese mensaje porque finalmente es como no importa lo que hagan independiente del grado de responsabilidad para mí es una arenga pero para mí no suena como no me importa lo que hagan porque siempre ha llamado a respetar la ley y todos los protocolos pero finalmente han pasado pero han pasado cosas y que dice finalmente casi como no vamos a revisar porque pase lo que pase no voy a dar a nadie de baja es que sabe lo que pasa también ese es el mensaje pase lo que pase no voy a dar a nadie de baja eso es una arenga eso no ¿cuántas veces tú no hayas estado en un camarino en un lugar cerrado donde vamos pero finalmente yo no soy número uno de las principales instituciones públicas del país pero es una institución pública y está y está poniendo gente armada frente a a civiles y tú no podés decir como que va a ser lo que va a ser para los carabineros ya no quieren salir a la calle porque saben que si le pegan un lumazo o un huevón que está tirando piedra le van a caer los derechos humanos y se puede ir de baja los pacos no quieren salir a la calle y eso es verdad pero si existen pero los protocolos son para respetarse pero para ojo que están las tropas de carabineros están revelándose porque dicen salgo a la calle puede que me pueden matar me pueden sacar la cresta pero si yo pego un lumazo me pueden llevar en cana y me puedo quedar sin pega y me dan de baja para cerrar un poco el tema porque eso está corriendo huevón ya van catorce que están demandados más allá de los de los balines pero pero hay una pero ojo vean el contexto de lo que está ocurriendo por uso de la fuerza porque le pegaron un lumazo a un huevón que tiene una piedra es uso de fuerza desmedida pero viste cuando tú haces que lo que está ocurriendo cuando hacen revisiones no lo hacen ni el oficialismo ni el frente amplio ni el PC sino que son organismos que internacionalmente se han ganado el respeto por credibilidad de los catorce casos que dice que a partir de la cantidad de días que están sosteniendo esto y versus la cantidad de víctimas que ha tenido esto sobrepasa incluso la segunda intifada del Medio Oriente eso es lo que dice los catorce carabineros que están que en estos momentos los catorce carabineros que están siendo procesados en estos momentos trece los antecedentes han sido entregados por la misma institución eso te dice que que la institución también está funcionando al respecto pero el punto es que existe un temor de carabineros de salir a la calle porque dice bueno pego un palo porque me están atacando y después llegan y me denuncian bueno hemos visto casos han salido casos en la tele por pegar un palo a varios sí bueno el otro día había un tipo con una bandera con una bandera que estaba justo afuera en plaza y empezó y empezó a apoyar con la bandera a los pacos y a los autos llegó el pacos le pegó un lumazo cuando salió en todos los canales de televisión es que el pacos me ha intimidado es que el pacos bueno estaba obligando a parar a los autos y cobrarle un peaje yo creo que independiente de que video me haya llegado el whatsapp los números son super contundentes para hablar de una represión desmedida independiente del insisto pero los comparan con Hong Kong con un régimen chino comunista que estaban todos los datos y los comparan con otros lugares donde ha habido protestas y no la cantidad de destrozos que han habido en particular pero a ver hay un marco legal hay un protocolo de conducta y sencillamente tú sabes porque tú has leído mucho y suficiente el tema gordo para saber de qué manera se deben utilizar los fusiles con balines de qué manera se deben utilizar las bombas lacrimógenas de qué manera se deben utilizar el tema de los gases ¿cierto? más allá de si tienes que compararlo con Corea del Norte y su régimen de censura e información o de efectivamente lugares donde se sabe información como es la segunda intifada de Hong Kong y de lo que pasa en Francia en Italia en otros lugares los números hablan por sí solos creo yo puede interpretarlo como quieras número uno en el mundo en este minuto con el daño ocular algo estamos de acuerdo en eso estamos de acuerdo en eso estoy de acuerdo absolutamente los daños oculares el tema el tema de que ha habido exceso ha habido exceso pero también sí que ha habido exceso nadie puede negar que no ha habido exceso pero si ha habido un aprovechamiento de victimizar a seres humanos que han hecho daño ¿quiénes? el INDH los mismos partidos políticos ciertos partidos políticos pobre víctima que solamente quería mover la banderita hueón y le pegaron un palo hay hueón hay una exacerbación de un lado y del otro bueno como ven lo que ocurre acá ocurre exactamente lo mismo que en tu 7 whatsapp y en tu lugar de trabajo todo esto es a partir de las declaraciones del general Rosas que hoy día dijo que a nadie va a dar de baja por un procedimiento policial reconociendo la veracidad del audio de la máxima autoridad de la institución de orden oye dijimos que el interés era estar hablando de actualidad y también de la celebración hacemos un anito con la actualidad y empezamos con la celebración y nunca me dejaron a hablar y habla aquí no vamos a censurar a nadie ya puso punto final no habla habla gordo yo te abro el paréntesis habla yo te abro te abrimos el paréntesis no ya no quieres no ya si es cuando está la cuestión caliente ahora ya no Ignacio dice le encuentro la razón a Piratini Ignacio Montesino dice y la y la Verónica Lorza Ruiz dice y los abusos en calabozos hashtag 5 años radio Z saludos a Tramadol es lo que tiene que hacer con respecto a las palabras del general respaldar a su gente si no lo hace espera que sigan tus instrucciones lo que pasa es que él también está supeditado a un poder civil que en este caso es el gobierno entonces tanto el comandante jefe del ejército como el de la FACI como el de la Marina e incluso el general Rosa está supeditado al mandato del ministro del interior en este caso es Blumen así que si se debe de ver a su subalterno pero él debe responder ante su jefe quiero ese premio de Illichile porfis porfis dice Claudio Alvarado Lascano yo encuentro que Carabineros ha influido en echar benzina al fuego actual por su mal actuar dicen Fernando Aníbal saludos Carlos Gutiérrez Las Grosas fue un programa piloto que duró un mes estábamos tratando recordar a la gente que pasó por la radio y que no es que echemos de menos pero que hicieron un buen rato o hicieron pasarnos un buen rato y Las Grosas era uno de esos ni me acuerdo cuál era oye para Leo Leito me dice por favor Pierrotín si hace acusaciones da nombre o situaciones precisas al boleo es fácil al boleo es fácil acusar a Carabineros también como se han sumado todos las acusaciones es ver la tele y ver que hay güenes que también están haciendo fogata y que muchos ¿cuál es Las Grosas? unos son representantes del Estado y el otro son representantes con suerte consigo mismos creo yo no creo que empatar las dos situaciones o sea le damos más valor al güey que está haciendo una fogata al güey que tiene la cagada en el centro de Santiago sobre todo a la gente que vive ahí dejemos que hagan la hueá que quieran no tratemos de poner una altura de mira porque nosotros tenemos un deber como medio de comunicación por lo mismo tratar de analizarlo con tranquilidad yo lo que encuentro complicado es poder mantener un orden sin ser violento estoy de acuerdo ¿cómo lo hago yo para mantener un orden en un lugar que no es violento? sin ser violento perdón ¿cómo lo hago yo? o sea claramente el presidente lo ha hecho todas las veces que ha hablado llamar a la base o sea no, no, no o sea ¿cómo hago yo? como la institución encargada de poner orden de hacerlo sin violencia volviéndote eficaz y prolijo por eso mismo ahora espérate Carlos por eso mismo es lo que supuestamente es lo que yo conozco ojo no lo que estoy defendiendo es lo que yo conozco por eso mismo que Carabinero ya no está parado afuera del supermercado deteniendo el robo de artículos ni deteniendo el saqueo ni el fuego escúchame ¿por qué? porque si se pone ahí tiene que aplicar violencia el diálogo que nos nutre no, espérate tiene que aplicar violencia inevitablemente como he sacado a una persona que está metiendo fuego sin aplicar violencia sin agarrarlo ¿cómo lo hace? que supuestamente está haciendo Carabinero por lo que yo me he enterado para generar pruebas ante la fiscalía el tema es que con eso dejaron pasar una cantidad de saqueos que generó la sensación de inseguridad de todo un país ¿y cómo aplico el orden? sin agarrar violencia vuelvo a insistir con eso en prevención es una gran tarea en el capsular efectivamente lo violento ¿cómo lo encapsuláis? el intendente es el llamado que ha hecho todo el tiempo el intendente es el llamado que ha hecho en todas las llamadas por favor no se queden mirando y dejen a los que están haciendo cosas malas solos después del día 25 cuando nuevamente quería establecer un estado de excepción el presidente Piñera llegó el grupo más cercano le dijo dame 24 horas porque ahora de verdad vamos a hacer la pega de encapsular los violentistas y vamos a rechazar cualquier tipo de convocatoria a una manifestación en marcha esto debería haber ocurrido hace 15 días atrás pero eso es político ahí me está dando el punto pero para pero por favor eso es político esto es lo mismo que ocurre en la Araucanía ¿cómo apagas el agite de la Araucanía? no poniendo necesariamente el comando jungla sino que tenéis que hacer sentar a los responsables de grupos civiles y políticos a establecer un gran acuerdo ¿cómo establece la paz después de este tratamiento civil? no es con más policías o con más balines tienen que sentarse los que realmente cortan el queque acá para encontrar una solución pero permanente y no coyuntural te digo Núñez no pasa tu palabra acaba de encontrar la razón al argumento principal del gordo y mío probablemente el Paco que está en la calle en este momento no quiere estar ahí porque probablemente él también tiene una mamá que tiene una pensión de mierda por supuesto el problema la culpa no es de los Paco y el punto es que se está cortando todo por lo más delgado no 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 ojo yo siempre me va a ver muy crítico en el actual desproporcionado de represión y eso sí es culpa de ellos no voy a generalizar no es culpa de la institución de represión pero en un momento donde por ejemplo tenía tres Paco que están siendo rodeados por 150 buenos que les están pegando ¿cómo actúan? hay más de 200 personas que quedaron tuertas o ciegas y tú crees que esas 200 personas habían ojo porque el protocolo te dice lo siguiente tú vas a usar cuando esté en riesgo tu integridad recién vas a empezar a pensar o ocupar te invito a que escuches lo primero que dije yo no justifico las 200 las 200 víctimas no justifico que hay gentería pero sí siento que se les está tirando al frente a los Paco cuando ellos no son los principales responsables porque esta hueá se debería haber manejado de otra forma estamos completamente de acuerdo y ese ha sido mi argumento desde el minuto 1 desde el minuto 1 y creo que el gordo va para allá mismo no lo sé yo hablo con mis palabras Rosana dice yo he sido testigo del abuso de la fuerza carabineros tiene protocolos que no ha cumplido y no todos los heridos son delincuentes violentistas como dijo la protectora de la niñez es un video maravilloso que lo pueden ver en redes sociales los hueones escobardes arrancan hacia la plaza Italia hueón donde está toda la gente manifestándose y los pacos lo siguen hueón mojana todo y que la caga en la tarde de ayer no viene uno está complicado ojo y lo digo con toda responsabilidad había una ausencia de presencia policial durante 3 horas en el sector más crítico de la manifestación en Vicuña Maquina y por eso se quemó bueno y que pasa si llegan los pacos ahí pero es que no es que ahí ya era muy tarde ya que pasa si estaban los pacos 3 horas antes ocurre lo que ocurrió varios días donde estuvo las ganas de dejar la caga y que se quemara toda la pladera pero no se quemó porque había actuación disuasiva de carabineros ayer no ocurrió con violencia y al final los pacos hueón ayer quemaron quemaron hueón iglesias lo que se les cantó lo que se les cantó bueno ante la ausencia te lo digo en toda la responsabilidad de presencia policial te estaba leyendo lo de la Rosana yo he sido testigo del abuso de la fuerza no lo digo yo CNN desplegó media hora en cuanto a la cobertura y le llamaba exactamente la misma atención yo he sido el testigo del abuso de la fuerza carabineros tienen protocolos que no ha cumplido no todos los heridos son delincuentes y lo sigo ellos tienen de instructora ex generales que de derecho humano no tienen nada es la opinión que estamos rescatando de la gente con hashtag cinco años radio z la cote dice la grosa fue un programa que estuvo antes de la cata holcai su piloto loco y por lo visto no aprendió eran dos mujeres que lo hacían pero no recuerdo los nombres pero una era como la niña rica y hueca y la otra más centrada nunca hice yo ese programa por eso no aprendió era una que hacía monólogo ese es mi gordo dice la Claudia Alvarado Berito dice sé de buena fuente que hay muchos carabineros heridos graves incluso que han perdido extremidades por culpa de algunos grupos manifestantes y eso no sale en TV no sale en TV y tampoco no lo la violencia no se puede relativizar según quien lo haga ni justificar para ningún lado o sea no 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 o sea aquí somos todos todos sí pero seres humanos y todos eso me suena bien a iglesia católica no pero espérate la violencia es que la violencia no es justificable para ninguna parte hay una guerra tiene ahí los milicos a pelear contra los otros milicos oye la violencia es justificable en una guerra en una guerra pero espérate carabinero que es lo que se encarga de la seguridad nacional son los primeros pero aquí no hay guerra yo lo entiendo si no estoy hablando de guerra es un ejemplo aparte punto olvida la guerra te estoy diciendo simplemente que hay personas o su trabajo es mantener cierta orden o estatus a través de la violencia cuando las cosas se pasan de mano o sea tú no puedes decir que un cariñero no sea violento ¿cachayo no? no para nada no puedes pedirle a un cariñero que sea violento pero puedes pedirle que sea menos violento a lo mejor no lo que pasa es que lo que se supone que necesitan o sea si veía un cabro chico pero un discurso el discurso la violencia no lleva a nada yo se la dejaría a las personas el ciudadano ¿cachayo? no Max lo que estamos tratando la violencia no se justifica para ninguna parte no puede estar gente herida no yo lo entiendo igual estamos en una guerra yo sé que como consecuencia de la actuación policial pueden haber herido sin duda es lógico pero que un cabro chico de 12 años que esté vestido de dinosaurio está caminando por la vereda en Viña del Mar no puede ser que el motociclista salga de la calle y se lo lleve puesto es un pendejo de 12 años vestido de dinosaurio si no puede ser Carlos Gutiérrez dice jugadores de La Roja deciden no jugar ante Perú la NFP intenta gestiones de la última hora o de última hora para revertir la decisión del plantel está rudo porque la decisión ¿tenía información de eso Carlos? la decisión está prácticamente tomada liderada principalmente por los bastiones de la selección donde ahí juega un rol el que une a los dos bandos que está bien Mariano Arañi lo más probable es que el partido no se juegue el castigo que se nos viene el desafío era difícil hoy día y lo estamos tratando de cumplir es celebrar 5 años de radio y es revisar y conversar acerca de lo que está pasando en el país vamos con música y ha llegado el creador de este proyecto el maestro corales de este circo hay que agradecer al dueño del paraíso porque si no esta radio no estaría parada vamos con música volvemos no estaría Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.